Música Por ella mi corazón Por ella mi corazón Está sucediendo Yo recuerdo Mi nombre escrito en la ley Mi nombre escrito en la ley Mi nombre escrito en la ley Fumete sus labios rojos Fumete sus labios rojos Que me dio la noche buena Fumete sus labios rojos Fumete sus labios rojos Fumete sus labios rojos Música ¡Gracias!